y tengo una pregunta de iván torres de los ángeles california como van a derrotar una tiranía con convenciones simposios simposios entrevistas entrevistas de prensa reuniones en youtube viajes y clubes como que amigo iván usted ha descrito todo lo que se hace en política la política nada más que se encarga de eso y con eso mueve al mundo y nosotros la convicción que tenemos es que precisamente las cosas pueden cambiarse comenten con 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 expresar las cosas como son con ser firme en otros argumentos yo creo que hay mucha esterilización de ciertas cosas en primer lugar la gente que hace otras cosas y que yo no se las criticó viajan muchísimo también y parece que no que los únicos que viajamos son nosotros creo que viajan más y además sobre todas las cosas a veces en el viaje definitivo entonces si nosotros vamos por donde nos llamen si nos invita un parlamento nos invita un gobierno porque nos dedicamos a la política y a promover la idea democrática y a tomar experiencia de muchos lugares pues asistimos pero fíjese todavía ningún miembro de somos más se ha quedado en el exterior de las personas que están en el movimiento dentro de cuba entonces usted habla de hablar hacer convenciones dialogar viajar que significa moverte moverte del lugar ir aquí aprender allá transmitir en otro lado yo le repito eso la política consiste en eso si usted tiene otra vía que no sea la política para lograr un cambio democrático yo se la respeto la que nosotros hemos coincidido en que vamos a llevar adelante pues es esa la otra que existe es la vía violenta lo había armada nada más que hay tres nosotros hemos optado por la vía política pero bueno el que opte por otra yo yo se lo respeto incluso déjeme decirle algo todas las personas que hoy en cuba se nos acercan y muchos que forman parte de nuestro movimiento y otros que simplemente simpatizan nos refieren que el cambio en su mente se dio al escuchar una de nuestras entrevistas dice oye yo no quería ni escuchar nada de eso y mi hijo me obligó y me senté y cuando yo escuché lo que ustedes decían algo cambió dentro de mí y yo dejé de ir al primero de mayo yo dejé de ir a la reunión del cdr y yo ahora estoy dispuesto realmente a tener otra actitud entonces si somos seres humanos y el mecanismo fundamental de comunicación de los seres humanos es el lenguaje y gracias al lenguaje podemos tener la información para poder pensar y gracias a pensar es que podemos actuar que usted me diga que hablar no sirve de nada entonces yo le diría que tiene que hacer lo mismo que hizo fidel al estarse para la sierra matar a todo el que no le conviene y formar el gobierno que él quería formar porque esa la vía más rápida ahora la que hemos optado nosotros es otra es otra diferente que no se basa en destruir al enemigo sino en entender que todos los cubanos si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de dialogar con ellos estoy seguro que estarían de acuerdo con nosotros por eso lo llamamos somos más porque donde quiera que hemos ido la gente está de acuerdo con nosotros así que vamos a seguir por esta línea lo cual no quita que en el momento en que lo decidamos y en el momento en el que estamos listos podamos tener vamos a decir una actitud más presente en un estilo de lucha o en otro en este momento somos unos formadores de conciencia por excelencia y lo seguiremos haciendo y organizándonos mejor todos los que están listos en el momento 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 Gracias por ver el video.